La gente nos escribe a través de Twitter, Rosana del Yuduzi dice, Sasha es mi motivación, mi vida la he vivido antes de Sasha y después de Sasha, cambió mi estilo de vida. Evelyn Medina, pregúntale a Sasha cómo hace con el tema del arreglo del cabello y el entrenamiento diario, auxilio, yo también tengo esa pregunta. Melitza Ferreira, viendo a mi ídolo desde Panamá, sigo todas sus indicaciones. Alejandro Borges, para cuándo sale la línea de suplementos de Sasha Fitness, vamos a hablar de eso también. Susi nos comenta, hola, pregúntale cuántas veces a la semana se sale de la dieta. Oye, eso es una buena pregunta, ¿tienes algún placer culposo? Claro, yo me salgo de la dieta una vez a la semana, fijo, generalmente son los viernes. ¿Y qué comes? Generalmente es hamburguesa, tengo una pequeña obsesión con las hamburguesas y me la como con todo hasta mayonesa. Yo le digo a la gente, mira, tú no te pones flaco por una ensalada a la semana, ni te vas a poner gordo por una hamburguesa a la semana. Es una cuestión de ser constante y de no hacerlo un hábito y comerlo todos los días, pero más bien esa comidita que tú le metes al cuerpo semanal, te acelera el metabolismo porque le estás dando al cuerpo algo que él no está acostumbrado. Entonces tiene que como que acelerar la marcha para quemarlo y al mismo tiempo te da esa paz mental de decir, ok, me saqué esto del sistema, me di un gusto bien sabroso porque comer es divino y bueno, retomo mi alimentación saludable con más ganas. Sasha Barbosa, ¿cultiva más su cuerpo o el intelecto? El intelecto, por supuesto. Mira, yo lo que le dedico de 24 horas al día al ejercicio son un 4% del día, haciendo ejercicio y comer saludable para mí es como respirar. Yo leo muchísimo y yo soy una adicta de estarme constantemente actualizando porque esto es algo que si no te actualizas te quedas en el aparato. Entonces yo constantemente estoy leyendo, actualizándome, yo pido los libros por internet, me los traen, yo me los devoro, estoy todo el tiempo como que estudiando. Tú eres licenciada en administración. Esa es su licenciatura. ¿Cómo aprendemos nosotros, la gente que nos está viendo, administrar los alimentos para vernos como tú? Mira, si supieras que la administración me dio herramientas espectaculares. Yo me volví un lince en el Excel y a través del Excel yo hice como unas tablas donde yo podía diseñarle las dietas a la gente. Te enseña también a manejar el tiempo y establecer prioridades. Y una cosa básica de lo que es la administración es el análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tú tienes que hacerlo hasta en tu vida diaria. Saber cuáles son tus fortalezas y potenciarlas, cuáles son tus oportunidades para aprovecharlas, tus debilidades para tratar de mejorarlas y las amenazas para tratar de ver cómo tú buscas algo bueno en lo malo y tratar de balancear tu vida. Es importante también establecer un plan de acción porque un plan, una meta sin un plan es un sueño y eso es un principio básico de la administración. Tú tienes que establecerte pasos concretos y ser constante para lograr esa meta que estás buscando. Sencillamente es eso. Yo establezco mis prioridades en el día y me muevo en función a eso. Hablemos de la crítica, Sasha. Tú eres una persona que bien eres admirada por muchas personas, pero también eres criticada por algunos. Por ejemplo, algunos te tildan de exhibicionista. Tú subes fotos constantemente en Twitter y en Instagram donde ahí se ve tu cuerpo y hay gente que piensa que quizás eres ególatra. ¿Qué le responderías tú a ellos? ¿Cómo manejas tú la crítica? Mira, eso me lo dicen muchísimo. Yo trato de mostrar mi cuerpo de una manera muy técnica y no sensual. Generalmente yo no pongo ninguna cara exótica cuando tomo una foto del abdomen, por ejemplo, sino que a veces hasta me corto la cabeza para que la gente vea el resultado que genera una buena alimentación y un entrenamiento. Que vean conmigo el cambio de un cuerpo y el proceso. Y la gente es muy visual y así es como la gente ha aprendido. Claro, la gente no me conoce. Yo no me lo tomo personal porque ellos sencillamente están viendo una proyección de mí algo que ellos creen que yo soy y es válido. Yo no soy moneda de oro tampoco. Y yo sé que yo me siento a conversar con una persona que me critica, un hater. Yo le doy cinco minutos de mi tiempo y ellos cambian de opinión porque tienen una imagen de mí totalmente errónea. Ellos están viendo quizás una parte de mí superficial y no conocen a la persona, a la madre, a la amiga, a la Sasha Barbosa del día a día. ¿Cómo maneja tu familia? Además tú vienes de una familia de políticos. No eres hija de Omar Barbosa, el diputado, pero sí tienes una relación con la familia. Él es tu tío, ¿correcto? Él es primo de mi papá. Ahora, ¿cómo maneja tu familia? La forma en que te exhibes, independientemente de que tú lo consigas como sensual, hay hombres que te siguen, que te ven, hay mujeres también que te admiran. ¿Cómo manejan ese exhibicionismo si tuviese que describirlo de alguna manera? Mira, mi familia, sobre todo mi papá y mi esposo, ellos me conocen. Yo soy mujer de, por ejemplo, yo nada más tuve un novio así formal, fue mi esposo. Yo estoy enamorada de él desde que tengo 17 años. Y yo soy una mujer súper fregada. No hay un hombre al que me haya piropiado y yo le haya contestado un gracias, no lo hago. Yo le respondo a las mujeres, les tiro besitos y tal, pero a las mujeres. Yo soy una chica de chicas más que una mujer que le responde a los hombres y está buscando ese tipo de atención. Yo soy una mujer de mi casa, yo no soy farandulera. Yo visualizo lo que es el Instagram, el Twitter como una Matrix, o sea, es una Matrix, algo muy cibernético, pero yo estoy en mi casa todo el día, yo soy una mujer de la casa, estoy con mi esposo, soy súper enamorada de él, soy una hija de papi, ¿sabes? Soy una persona que mi papá dice A y yo hago A. Entonces ellos me conocen y saben que ellos tienen una personalidad muy fuerte y que esto es algo sencillamente que es mi trabajo y que estoy ayudando a la gente a través de esto. Sasha, tengo que despedir, pero de tu trabajo sí tengo que profundizar brevemente. Tú tienes ahorita el lanzamiento de un libro, tengo entendido, de una página web. ¿Cuándo sale el libro, cuándo se va a publicar y cuándo sale tu página web? Mira, el libro me tiene súper emocionada porque eso es un sueño para mí hecho realidad. La gente va a aprender muchísimo porque tiene mucho contenido del fitness de una manera sencilla en el que quiere iniciarse en este estilo de vida con solamente leerlo, lo va a poder hacer. Y el corazón del libro que es un recetario, es un recetario saludable en donde la gente va a poder armar su menú del día con desayunos, almuerzos, cenas, meriendas y postres saludables. Esto sale al principio de noviembre, tengo el lanzamiento pautado para el 19 de noviembre en todas las librerías principales del país. Y la página web, bueno, que estoy trabajando en eso, toma su tiempo porque le quiero generar bastante contenido que sea súper didáctica, lo estoy haciendo con la gente de Analyticom, que ellos son fabulosas y ellos me están ayudando a hacer la página lo mejor posible y por eso me estoy tomando mi tiempita. Sasha, gracias por habernos acompañado. Gracias, a ti por invitarme. ¿Cuál es tu próximo reto? Mi próximo reto es rayarle todo ese cuerpo súper bello a Shirley. El mío, ¿en cuánto tiempo podemos rayar ese cuerpo? 12 semanas. 12 semanas, acepto el reto. En 12 semanas publicamos la foto. Gracias por habernos acompañado esta noche, que tengan una feliz noche, seguimos con el noticiero.